El caso que está a punto de ver, doctor Lavolpe, es un caso fuera de lo común, por lo que le pido absoluta discreción, ya que se trata de una persona muy importante para nosotros, y además de todo esto, nadie debe saber que está aquí. Esto es un secreto de Estado. No se preocupe, mi general. Coronel. No me puede decir, doctor. Lo escogimos a usted porque es el mejor especialista en trastornos del estrés y porque no le va a la América. ¿O tiene el pie plano? ¿No? Según los informes que me dieron, este paciente tiene una severa fobia por el fútbol y se siente perseguido por los fanáticos que celebran los triunfos de la selección. Y no tengo el pie plano. General. Coronel. Coronel. La misión de usted es hacer que vuelva al lugar donde debe de estar y que recupere su gusto por el fútbol. ¿Qué no hemos hecho esto ya dos veces? ¿Se siente bien? Pues, sí, sí, sí. Pero todo esto tiene que ser antes del próximo juego de la selección, porque si no, podría haber un hecatombe, un caos nacional, y estas son órdenes estrictas del señor presidente. Lo voy a jurar, no se preocupe, lo prometo. Bueno, solo quiero advertirle una cosa antes de entrar. Sí. No vaya a mencionar ninguna palabra relacionada con el fútbol, porque entonces entra en shock, lo podría patear, confundir con el balón de fútbol, aventar a primer palo y podría hacerle mucho daño. Entonces el paciente se cree... Es el auténtico... Ángel de la independencia. A ver, Linda, platíqueme de esas voces que escucha en su cabeza. Es... es un cántico muy... muy raro, raro, raro y... y primitivo, primitivo, primitivo. Sí, 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 lo conozco, lo conozco. Permítame, por favor, un segundo. Bien, parece que estamos ante un típico caso de estrés pospartido que le causa una disociación de identidad. Dígame, ¿está usted consciente de que es el ángel de la independencia? No, no, soy, soy... la fuente de la Diana Casodora. A ver, a ver, comprenda que el principio de su cura es que usted acepte que es un símbolo patrio... y que los aficionados al fútbol... pues tienen que festejar los triunfos de su equipo. De su equipo favorito, pues. Por favor, por favor, no me lleve con esos locos que se la pasan gritando. Nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial. Por favor, no me lleve con ellos, por favor. Solo el rencor y la amargura que sientes por el juego del hombre, ese, se podría deberse a un problema de identidad sexual, según el tal de ese Freud. Pues claro, si soy mujer, ¿por qué me dicen el ángel y no la ángel? ¿O soy la estatua de Pipila? ¿Eh? Un segundito, por favor. Bueno, mi amor, ¿qué pasa? ¿Cómo que chocaste otra vez? ¿En la defensa? ¡No! ¡Defensa! No, mi amor. Nada, es un paciente aquí que está medio loca. Mira, no puedo ir para allá ahora, estoy ocupadísimo. Sí, 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 pero que mientras te ayude a meter el coche al garaje, el portero. ¡El portero! ¡El portero! Cuando yo pueda voy para allá. Adiós. Señorita, ¿qué hace ahí tirada, por favor? Usted es un símbolo. Patrio, deme la mano, no pasa nada. Deme la mano, deme la mano. Tranquila, tranquila, tranquila. Aquí, aquí. Eso. Ya, ya, ya. Respire, hondo. Eso. No, 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 no. No, no, no. Como ni la hipnosis ni los medicamentos funcionaron, voy a aplicar una terapia de shock. Para que acepte su personalidad real y así desaparezca el estrés que le provoca. ¡Abre! Esto de la selección y esto de los partidos de México, ¿eh? Pues más le vale que funcione. Así que invente una solución para no contrariar al señor presidente. Usted le prometió que iba a estar listantes del próximo partido de fútbol. Y eso es mañana. Así que su cabeza está de por medio. Abre, niña, abre. ¡Quítelas! ¡Quítelas! ¡No las soporto! ¡Quítelas! ¡Quítelas, por favor! ¡Quítelas! ¡No las soporto! ¡No las soporto! ¡No las soporto! ¡Quítelas, por favor! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Quíganla, quíganla! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡No, no, no! ¡Quíganla, quíganla, por favor! ¡Quíganla! Ahora sí estoy seguro de que está completamente curada. No hay de qué preocuparse. ¡Viva México!